¡Hola a mi ponencia taller! Programando un bloque Gutenberg en React desde cero. Vamos a intentar ser un poco ágiles porque empezamos un poco tarde. Bueno, lo primero gracias a los miembros de la organización por elegir mi ponencia. El objetivo de esta ponencia es, sobre todo para todos aquellos que vengáis del mundo Wordpress, PHP, etc., que muchas veces comentamos que suele haber cierta tendencia al miedo, a meternos en React, a programar bloques, etc. Pues esta ponencia es para que os quitéis todos esos miedos y veáis que con ciertos conceptos que vamos a aprender hoy se puede hacer sin ningún problema. Bueno, lo primero me presento. No soy Troy McClure, pero me podréis recordar de otras ponencias de la WordCamp Zaragoza. Mi nombre es Joaquín Ruiz, soy ingeniero informático con más de 12 años de experiencia. Estoy especializado en desarrollo web y actualmente trabajo como CTO en FLA 101 y también soy profesor en grado superior en el Centro San Valero. Con esta introducción, ¿qué vamos a ver hoy? Lo hemos dividido en tres partes. En una primera parte vamos a ver el concepto de SPA. Vamos a diferenciar qué es una SPA y qué es una web tradicional. Luego, en la segunda parte, vamos a ver los conceptos clave de React que necesitamos para ver los bloques Gutenberg. Hay más, pero vamos a ver los tres conceptos clave. Y por último, haremos aquí en directo un bloque Gutenberg desde cero en React. Pues empezamos. Lo primero, ¿qué es una SPA? Antes de empezar a ver lo que es una SPA, vamos a recordar un poco cómo funciona una web tradicional. Una web tradicional, ¿qué es lo que pasa cuando yo introduzco en la barra de direcciones del navegador una URL? En ese momento, mi navegador le manda una petición a un servidor, ese servidor le devuelve el HTML, el navegador lee el HTML, lo renderiza y lo tenemos. Yo luego clico en cualquier elemento del menú, en cualquier enlace, y mi navegador vuelve a hacer otra petición al servidor, el servidor le envía otro HTML y mi navegador, el HTML que tenía antes, lo tira y lo reemplaza por completo por este HTML. Y entonces tenemos una sensación como que se recarga la página. Hemos clicado en algo, se ha puesto en blanco y ha aparecido otra cosa nuevo. ¿Por qué? Porque mi navegador está reemplazando todo el contenido. Con SPA eso no ocurre. ¿Por qué? Cuando yo introduzco algo en la URL, mi navegador, la primera petición es exactamente igual que la de la web tradicional, pero el servidor, además de nuestro HTML, nos envía una serie de framework JavaScript, que va a ser muy importante luego. ¿Por qué? Porque luego, cuando yo hago clic en cualquier otro elemento de mi web, la petición la va a hacer este framework JavaScript, ¿vale? No lo hacemos directamente desde una petición HTTP, sino que le hace el framework JavaScript y simplemente el servidor nos está devolviendo datos. Esos datos pueden contener HTML también, pero es nuestro framework JavaScript el que se dedica a ciertas páginas de nuestro HTML que tengo inicialmente, a cambiarlo. Por lo tanto, no estoy cambiando todo el HTML, sino ciertas partes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tenemos esa sensación de que se me recarga la página. De hecho, nuestra página sigue siendo en todo momento, incluso si todavía nuestro servidor no nos ha devuelto lo que hemos dicho, sigue siendo completamente receptiva a que yo siga haciendo clic o siga funcionando con la página, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos la comparativa, la web tradicional, estamos haciendo peticiones, una vez recibo el HTML lo reemplazo y vuelvo a recargar la página, y con una SPA, pues es el propio componente o los propios componentes, los que se comunican con el servidor, y no se me recarga, y por lo tanto en el navegador yo tengo un tipo de usabilidad mucho más atractiva, ¿vale? No estoy viendo todo el rato recargarse la página, ¿sí? Pues esto es el primer concepto, fácil, ¿vale? Vamos a ver cómo hacer esto con React. ¿Qué es lo que hemos estado comentando? Que nuestro framework Javascript se dedica a cambiar zonas del HTML con lo que le ha dicho el servidor, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Si muchos de los que estáis aquí sabréis utilizar Javascript o JQuery para coger elementos del HTML y cambiarles el contenido, añadirles clases, cambiarles lo que sea, ¿vale? Eso, ¿cómo lo solemos hacer? Lo solemos hacer con lo que llamamos Browser DOM, ¿de acuerdo? Cogemos y decimos, por ejemplo, document.getElementByClassName, lo que sea, y cogemos ese elemento de HTML. En este caso, el div que tiene como nombre de clase, commentBox. Y tenemos funciones como HTML, que es para ponerle contenido a nuestro commentBox. ¿Sí? Esto con React no se hace así, ¿vale? Porque si lo tuviéramos que hacer así, pues sería un tanto complejo. ¿Cómo lo hacemos con React? Utilizando lo que llamamos el virtual DOM, ¿vale? Primer concepto que tenéis que tener claro es que cuando estamos utilizando un SPA no estamos accediendo directamente al HTML renderizado, uy, perdón, sino que utilizamos el virtual DOM. Este HTML está en memoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es mucho más fácil implementar funciones de cambio de propiedades, etc. Aquí en este ejemplo tenéis un bloque Gutenberg, ¿vale? En este caso tenemos un trozo de pseudo-HTML, luego veremos un poquito más en detalle, con ciertas partes de lógica, variables, etc. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Por lo tanto, tenemos componentes en todos lados, ¿vale? En vez de tener nuestro HTML tal cual, pues tendremos componentes. Estos componentes es la unidad básica para crear elementos en el virtual DOM y es HTML más lógica. ¿Sí? Tenemos el Javascript y el HTML en el mismo sitio. Y esto es lo que llamamos código JSX, ¿de acuerdo? Aquí veis, por ejemplo, en este trozo de componente tenemos HTML. Si veis, este HTML es un poco raro. Tenemos div class name. El HTML normal sería div class. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, hay ciertos cambios porque al final esto no deja de ser Javascript y class name, por ejemplo, es una palabra reservada en Javascript. Y luego tenemos aquí NAMI. ¿Vale? Esto es una variable de Javascript, de React. Estas variables es lo que llamamos props. Props que viene de properties o valores de entrada. Estos valores de entrada lo que nos permiten es cuando estamos declarando un componente poder meterle distintos tipos de contenido. ¿Vale? Pues le ponemos unas variables, unos parámetros distintos, entonces nos aparecerá y nos renderizará el mismo componente con otros valores. ¿Vale? Y estos props es lo que nos permite pasar e intercambiar datos entre componentes. Ahora bien, yo tengo, por ejemplo, este componente y yo lo quiero modificar. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo quiero modificar sus datos? Vamos a poner un ejemplo. No sé si me va a cargar el vídeo. Pero bueno, el ejemplo, mira, sí. Es, yo tengo un campo de texto y luego simplemente quiero que se muestre por debajo. ¿Vale? Por lo tanto, yo tendré un campo de texto en el cual yo meteré un valor y quiero que ese valor se me pinte debajo en un div. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Gracias a los states. ¿Vale? Los states, después de props, es el conjunto de datos que se manejan a nivel interno. ¿Vale? Permite crear y gestionar nuestros propios datos. Los states lo que nos permiten es aplicarle la lógica para modificar estos props. Yo, por ejemplo, aquí teníamos nuestro div comment box con name y simplemente le hemos añadido aquí un componente que sería un input. ¿De acuerdo? En el cual el valor lo va a tener el name igual que aquí y cuando esté cambiando este valor, ¿vale? Change name, simplemente lo que le estoy diciendo es que me asigne ese valor a name. Bueno, ya está. Con esto ya podemos crear nuestro bloque Gutenberg. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el ejemplo. Este es el que acabamos de ver. Y a partir de aquí podemos hacer muchas cosas. Y lo vamos a ver ahora, en directo. Vamos a ver algo de código. Vamos allá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vale. Lo primero que tengo aquí, ¿se ve bien? Lo hago un poquito más grande. ¿Los del fondo? ¿Se ve bien? Regular. Venga, pues lo iré poniendo así y lo iré quitando, ¿vale? Venga, pues vamos a... A ver. ¿Y eso cómo no se cambia? ¿Dónde? ¿Preferencias? Lo cambiamos enseguida. Aquí el... Venga. ¿Este? ¿Sí? Venga, perfecto. Perfecto. Bueno, pues lo primero que tenemos aquí es nuestro plugin. Nuestro plugin WordCamp Zaragoza 2023. ¿Vale? Simplemente aquí he declarado el nombre del plugin, la descripción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y he incluido una clase donde voy a meterle toda la lógica. ¿Vale? Hasta aquí no me voy a extender mucho porque entiendo que todos sabemos, más o menos, crear plugins. ¿Vale? Entonces, aquí tengo mi clase donde voy a meter la lógica de mi plugin. ¿Vale? Siempre recordad hacerlo en clases para que podamos añadir testing, etcétera. Y añado una funcionalidad tanto a los Editor Assets, ¿vale? Que son aquellos Assets que se me van a cargar dentro de mi panel de administración, como a los Block Assets, ¿vale? Que son aquellos Assets que se me van a cargar en mi instalación de WordPress en general. ¿Vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es en backend... Bueno, vamos a hacerlo primero. En general voy a registrar un bloque Gutenberg. ¿Vale? Para ello, tengo por aquí la chuleta. Esperad un segundo. Voy a coger y voy a registrar un bloque. ¿Cómo se registra el bloque? Llamando a la función de WordPress nativa RegisterBlockType. Aquí le tengo que poner un tipo de bloque, el nombre que yo quiera. Le llamo hockeyreads barra WordCampBlock. Y después le tengo que decir el script, el javascript, que va a cargar la lógica de este bloque. Por lo tanto, lo siguiente que tengo que hacer es meter el javascript que va a meter la lógica de este bloque. Ese javascript lo voy a meter a nivel de backend. Lo llamo WordCampScripts, que es el que le digo aquí. ¿Sí? Le digo que me lo cargue en la URL del plugin. ¿Dónde va a estar mi fichero React? Va a estar en build index.js. Me tendré que crear en index.js toda la lógica de React. Ahora os explico cómo. Y luego le tengo que poner qué dependencias va a tener. Bueno, pues para un bloque Gutenberg normal hay que poner estas dependencias de javascript. ¿Vale? Simplemente yo cargo esto y ya voy a tener un javascript con React. Y en la memoria del WordPress, en el PHP, va a ir a buscar este bloque. ¿Vale? Yo puedo ir a mi instalación, activar mi plugin, WordCampZaragoza 2023. Y yo cuando vaya ahora a editar un post que tengo por aquí, me va a decir... Bueno, en este caso sí, porque sí que existe. Lo voy a quitar para que lo veáis. Me dirá que build index.js no existe, porque todavía no lo hemos creado. ¿Vale? ¿Sí? Hasta aquí todo es bien. Estamos metiendo assets en la parte global. Le estamos registrando. Y en el otro le estamos diciendo que va a haber un fichero javascript por ahí en el que vamos a tener la lógica del bloque Gutenberg. Ahora tengo que empezar a montar el entorno para poder montar este bloque Gutenberg. ¿Cómo se hace eso? Yo tengo que instalar Node en mi ordenador. ¿De acuerdo? Y tengo que crear un proyecto de Node. Un proyecto de Node. Tenemos que ejecutar npm init. ¿Vale? Cuando ejecutamos npm init, nos va a crear un fichero como este. Package.json. En este fichero yo puedo añadir dependencias para añadir librerías externas. Esto es como, por ejemplo, Composer. Exactamente que Composer en PHP. ¿Vale? Pues Package.json sería el Composer.json. Añado las dependencias. ¿Qué dependencia tengo que añadir? La de WordPress Scripts. ¿Vale? Es una dependencia de Node que ha creado ya WordPress para nosotros. Donde tenemos muchísimos componentes base para toda la funcionalidad que queramos añadir de los bloques Gutenberg. Una vez yo tengo esto, le daré a npm install, npm install, que es igual que Composer install. Y entonces me va a crear una carpeta no de modules, donde vamos a tener todas las librerías que me han creado estos WordPress Scripts. Esto es como el vendor de Composer. Una vez yo tengo eso, tengo que crearme dos carpetas. La carpeta src, donde tendré la declaración de mi bloque Gutenberg original. Y una carpeta build, que es la carpeta donde se pondrá el index.js que yo voy a cargar. ¿Por qué? Porque el React hay que compilarlo. ¿De acuerdo? No puedo cargar el original. Tengo que cargar el compilado. Para compilarlo, tenemos aquí unos scripts que nos da propio WordPress, que es wp-scripts-start y wp-script-build. Que lo que hacen es compilármelo. Lo que tenga en el src, me lo pone en el build. ¿Sí? Y entonces, el build.js, index.js, es el fichero que yo he metido aquí. ¿Vale? Pues vamos allá. ¿Sí? ¿Entonces no hace falta instalar React? Tienes que instalar Node. Ya, pero Node lo lleva React. La librería, la librería que te mete WordPress, de WordPress scripts, esa ya tiene cositas de React. Exacto. Todo lo que necesito. Exacto. 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 Simplemente con Node, tú en el package.json le dices, wp-in-require de WordPress scripts, y lo tienes. Efectivamente. Todo lo necesario para hacerlo. Entonces, en nuestro index.js, vamos a crear, esto es lo que habéis visto en la presentación. ¿Vale? Simplemente, un test control, un input, con nuestro name, que llama la función changeName. Que simplemente en el changeName le estoy diciendo que el name, que es uno de los props, que le hemos añadido a este componente, se me muestre en el visor. ¿Vale? En el div que tenemos por detajo. Para ello, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Llamar a la función registerBlockType. La función registerBlockType está dentro de las librerías que acabamos de instalar con Node. Por ello, tenemos que hacer input, import, registerBlockType de WordPress blocks. Y, por ejemplo, yo he añadido un input que ya trae WordPress, que es el text control. ¿Vale? Tienen varios. Hay varios. Luego instalaremos otro, para que lo veáis. Y este lo traemos de WordPress Components. Entonces, yo registro mi tipo de bloque, le doy un título, le doy una descripción, le digo en qué categoría de bloques quiero que aparezca. Ahora lo veremos en el panel de administración más claro. Y aquí le meto los props que yo voy a utilizar. En este caso, el nombre, NAME. Y después tengo dos funciones que tengo que rellenar. La función edit, que es lo que yo voy a ver en el panel de administración cuando estoy añadiendo el bloque. Y la función save, que es lo que voy a ver en el frontend. ¿Vale? Que es lo que voy a ver por pantalla. Aquí, por ejemplo, hemos metido el input y lo que veríamos, nuestro NAME. Y aquí, lo que yo veo por pantalla, solo he metido el NAME. ¿Vale? Porque en la parte frontal no quiero que se me vea ninguna opción ni nada. Quiero que se me vea renderizado. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente ejecutaremos en Bien Room Build. ¿Vale? Y esto lo que hace es coger y llamar a WP Script Build. Y aquí, en Build, me aparecerá mi fichero index.js. Entonces, yo aquí vengo a la página. Aquí me salía un error porque no estaba. ¿Vale? Recargo. Le doy a añadir bloque. Digo que vamos a ver todos. Y en text, que es donde le he dicho que quiero que me aparezca, me aparece un bloque que es WordCamp Zaragoza. Y es el que acabamos de ver. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Todo es claro? Venga. Pues vamos a... Lo primero, si veis aquí el bloque, tiene un icono un poco feo. ¿Verdad? Vamos a cambiarle el icono. ¿Cómo podemos cambiar el icono? Le podemos poner muchos iconos que ya vienen en la librería de WordPress. Pero también podemos meterles iconos propios si los sacamos a SVG. ¿Vale? Pues por ejemplo, yo he cogido... ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Esto ya hemos visto. Bueno. El icono. ¿Vale? He cogido este icono. Me lo he guardado en una variable de JavaScript. Y lo voy a meter. Voy a meter primero esta variable. ¿De acuerdo? Que es un SVG, ¿vale? Los SVG, no sé si sabéis, son tipos de imágenes que no son mapas de bits, sino que son conjunto de objetos. ¿Vale? Por eso se pueden meter de esta forma. Y voy a ponerle... Le voy a decir, aparte de decirle en mi Register Block Type, con el nombre, la categoría, etcétera, etcétera, le voy a decir que utilice este icono. ¿Vale? Entonces, yo aquí le doy otra vez a compilar. Me voy a recargo la página. Y ahora mismo, cuando venga aquí, pues tendré un icono, ¿vale? Para mi bloque Gutenberg. Y me aparece aquí, aquí y en todos lados. Siguiente paso. Vamos a añadirle estilos. ¿Vale? Para añadirle estilos, simplemente le tengo que decir un archivo CSS que quiero que se me meta en los assets. De la misma forma que hemos metido el archivo JS. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ponerle... En nuestro... Donde hemos metido el script, vamos a meterle un style. ¿Vale? Que va a ser la del plugin URL editor.css. Por lo tanto, yo aquí me vendré, me crearé un editor.css. Y le voy a meter unos estilos. Vamos a ver... Y le voy a meter ciertos estilos. Que yo quiero que aparezcan en mi bloque Gutenberg. ¿Vale? Entonces yo, simplemente aquí, recargo la página. Añado mi bloque Gutenberg. Y ya me aparecen ciertos estilos. Entonces digo aquí, hola Wordpressers. Y me aparecen estos estilos. Yo esto le doy a update. ¿Vale? Y vengo aquí. Y veis que aquí no me aparecen esos estilos. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues porque aquí hemos metido estos estilos. En la parte de los assets del editor. ¿Vale? Si metemos este CSS en la parte de los estilos del frontend. Vamos a cambiar este nombre. Le vamos a llamar frontend. Le podemos poner otros estilos distintos. ¿Vale? Pero sí que tiene sentido que los tengamos encapsulados en el mismo. Y así vemos lo mismo. Lo que vamos a ver en nuestro editor. Que es lo que vamos a ver en la parte del frontend. Recargo la página. Y ya me salen los estilos. Vamos a meterle algo más de funcionalidad. ¿Vale? Esto es lo que habíamos visto hasta ahora en la ponencia. Vamos a ponerle también que podamos cambiar la imagen de fondo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Tenemos en nuestro index.js, al igual que hemos cogido el text control, hay otro tipo de componente que me permite subir imágenes. ¿Vale? Otro componente que es propio de Wordpress. Ese componente es el media upload. ¿Vale? Pues lo importo aquí. Y yo lo puedo añadir en nuestro panel de administración debajo de nuestro test control. ¿Vale? Cojo aquí y introduzco nuestro media upload. Ahora bien, aparte de un texto, de lo que hemos llamado name, vamos a tener una imagen. Esa imagen la tenemos que añadir a los props. ¿Vale? Tenemos que añadir esta imagen a los props. Lo primero que tenemos que hacer es añadirla aquí en los atributos del bloque Gutenberg. La vamos a llamar imgurl. Que va a ser un tipo string. Va a ser la url. ¿Vale? Que va a ser el src de nuestro img. Después, tenemos que meter esta imgurl dentro de las propiedades o props de nuestro componente. Tanto el componente que estamos haciendo en el editor como el del frontend. Por lo tanto, vendremos aquí y diremos que metemos imgurl. Sacamos de nuestros props imgurl y aquí igual. Una vez tenemos esto, en nuestro media upload, tenemos ciertas informaciones. Igual que teníamos aquí que cuando cambiamos le damos a change name. Aquí le decimos que cuando subamos, esto es el preview. Y aquí tenemos que cuando seleccione una imagen, le dé a select imagen. ¿Sí? Pues aquí yo me tendré que crear una función select imagen. ¿Vale? Igual que teníamos la de change name. ¿Vale? La tengo por aquí. Que hace prácticamente lo mismo. Le dice set attributes. ¿Vale? En este caso, en vez de aname, le cambia el atributo a imgurl. Y aquí, si vamos a la documentación de este módulo, ¿vale? De media upload, nos dirá que el valor de la URL es esta cadena. ¿Vale? También lo podemos inspeccionar con un console.log y mirar a ver que nos devuelve value. Y coger aquel parámetro o aquel valor que nos interesa. Y por aquí tendríamos todo. Como veis, bueno, me faltaría el aloweth media types. ¿Vale? Que le vamos a decir aquí que es imagen. ¿Vale? Hay que ponerlo con un array. Perfecto. ¿Sí? Entonces, con esto tendríamos... Vamos a compilarlo primero. Si no, no nos aparece en el build. ¿Vale? Se compila correctamente. Así que eso es que lo hemos hecho bien. Y venimos al editor. Y como veis, nos aparece aquí el sube imagen de fondo. Yo puedo coger una imagen y puedo subir cualquiera de las imágenes que tenga en la galería. ¿Vale? La selecciono. Pero ahora quiero que me aparezca aquí esta imagen. Por lo tanto, tendremos que ir al visor y añadirle un estilo para que nos aparezca como background imagen. Entonces, venimos aquí. Tengo aquí la chuleta. Vamos primero a la parte de aquí y me creo una constante style. ¿Vale? Que simplemente le estoy diciendo que el background imagen sea uno de mis props. El imgurl. Y directamente cojo aquí. Y en mi visor le digo que style sea style. ¿Vale? Venimos aquí. Compilamos. Mira. Ahora me pide la contraseña. Pues la pondremos. Y aquí, cuando subimos una imagen, vamos a subir otra distinta, por ejemplo. Esta. De Laravel. Pues me parece la imagen que acabo de seleccionar. Y el texto que estoy poniendo. ¿Vale? Entonces, yo aquí le doy update. Se me actualiza. Vengo aquí. Y como veis, aquí no me aparece la imagen. Porque no la hemos cambiado. Efectivamente. Tenemos que venir aquí, abajo, en el save. Y hacer exactamente lo mismo. Cogemos el style. Venimos aquí atrás. Perdón. Debajo de... Sacamos los props. Y aquí en mi div le decimos que style sea mi parámetro style o mi. Pues aquí recargamos. Recargamos. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? No nos está apareciendo. Algo hemos hecho mal. A ver. Igual lo estamos poniendo mal. IMGURL. Está bien. Venimos aquí. Espera. Es que muchas veces cuando estamos cambiando los bloques, ¿vale? Esto suele pasar. Y aquí me veremos la imagen de fondo. Cualquiera que tenga por aquí que sí. Hemos puesto esta. Actualizamos. Recargamos. Y ahora sí. Nos aparece. Ya la podemos meter. Otro debajo. Aquí ponemos un bloque que sea lo que sea. Y aquí metemos otra vez nuestro bloque. Tantas veces como queramos. Y en este caso pues ponemos la original. Vemos como nos puede quedar. Recargamos. Y nos aparece con nuestros dos bloques. ¿Vale? Entonces. Recapitulando un poquillo. ¿Vale? Y con esto ya acabamos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un plugin. ¿Vale? Hemos declarado el plugin con nombre, descripción, etcétera, etcétera. Hemos incluido una clase que lo añade la lógica del plugin. Hemos registrado nuestro bloque en la parte global. La que hemos puesto, lo hemos llamado el método frontend. Y luego hemos añadido los ficheros React que vamos a generar. Los que se generan con build. Con WP en QS script. ¿Vale? Os he puesto aquí las URLs de la referencia de WordPress Docs. Subiré las slides para que lo podáis ver en más detalle. ¿Qué parámetros hemos utilizado? ¿Cuáles no? Etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí hemos pasado a la parte de React. Lo primero, instalar Node. Con nuestro package.json hemos metido todas las dependencias de WordPress scripts. ¿Vale? Aquí sale también con lo primero, cómo lo podéis hacer desde línea de comandos. Nuestro WordPress scripts. La referencia de código. De npm. Después en index.js. Hemos importado la función registerBlockType. Hemos hecho el import de registerBlockType desde WordPress Blocks. Que es lo mínimo que necesitamos. Una vez ahí, hemos metido el nombre de la descripción, el icono que lo hemos cambiado luego. Y nuestros métodos o funciones, edit y save. Edit. Vamos, hemos metido nuestro componente de la parte de administración. Y en save hemos metido el componente que se va a renderizar en el frontend. ¿Vale? Aquí tenéis un poco los parámetros de registerBlockType. El título, que es lo que nos aparece aquí. La descripción, que aparece en la barra de la derecha. El icono que hemos metido. Y la categoría, que en este caso la habíamos metido como categoría texto. Y aquí, bueno, después de declarar el bloque, de registrar el bloque, hemos metido los atributos. Que en este caso eran los props necesarios. Tanto name como imgurl. Que luego los hemos puesto aquí y aquí. Y después, pues, el componente del backend y el componente del frontend. Y finalmente, pues, le hemos añadido ciertos estilos. ¿Vale? Podemos añadirles estilos, un estilo distinto al front que al back. Bueno, en este caso hemos metido los mismos estilos para los dos. Simplemente, nos vamos a nuestro plugin de PHP de WordPress. Y WP en QStyle. Ya sea para la parte del frontend, como para el backend, como para las dos. ¿Vale? ¿Y cómo compilamos el bloque? NPM rune start. Si queremos que esté en modo watcher. En modo escuchando cada vez que haya un cambio en el fichero. Y que automáticamente se me compile. O NPM rune build para que se haga una vez. Y esto es todo. Espero que hayáis aprendido y tengáis menos miedo. Espero no haberos metido más miedo todavía en el cuerpo para el tema de React. Pero bueno, ya está. ¿Alguna duda, pregunta? Os pasan el micro por aquí. Muy buena charla, Joaquín. La verdad que lo has explicado muy claro. Te quería hacer una pregunta referente a ya que tenemos el archivo de dependencias. ¿Podríamos meterle TypeScript y Styled Components? Sí, sí. Le puedes meter y cualquier Tailwind, Material, lo que quieras. ¿Lo has probado? Lo he probado. Porque quiero decir que ahí coge mucha potencia en el sentido de que con el CSS lo puedas estilar según la lógica que estábamos comentando. Me parece que hay que tener cuidado porque daros cuenta que todo eso que estamos metiendo, sí que es cierto que para, por ejemplo, la parte del backend no nos va a suponer mayor problema. Sí. Pero en la parte del frontend luego tendrás que meter todos esos estilos con el enqueued styles. ¿Vale? Muchas cosas en el tema del frontend, ¿vale? Ahí hay que tener cuidado. Sí. Para no meter las cosas muchas veces. Imagínate que tú pones, por ejemplo, Tailwind, CSS, ¿vale? Y te pones tu CSS para tus componentes en Tailwind. Y luego coges otro componente distinto y dices, pues ahora voy a meter Bootstrap. No, no, no. Al final luego en el frontend, ¿sabes? Tendrás mucha cosa. Sí, sí. Yo no me refería tanto a esto de meterle frameworks de maquetación, ¿no? Sino utilizar esa combinación para poder jugar con el... En ese caso, sin problema. Porque date cuenta que lo que luego se renderiza no es React. Claro. Lo que tú renderizas en el tema no es React, ¿vale? Tú tienes un WordPress normal y tradicional. Y tienes la ventaja que como todos esos componentes están totalmente como individuales, ¿no? Encapsulados, exacto. Encapsulados no se van a pegar de ninguna manera. Eso es eso. Pues genial, muchas gracias. Yo lo tengo pendiente de probar. Pues nada, ánimo. Sí. Creo que no. Que no está enchufado. Te he escuchado, ¿eh? Me he escuchado. ¿Se puede hacer algo relacional así? Porque al final, sin recurrir a PHP, sin recurrir a ACF, sin recurrir a funciones custom, desde React se puede hacer algo relacional. Desde React tú lo que puedes hacer es llamar a cualquier endpoint, por ejemplo, de WordPress, ¿vale? Por ejemplo, a la API de WordPress puedes llamar sin problema. Desde React puedes coger distintos elementos, traerlos, combinarlos. No hay problema en ese aspecto. Ok. Y suele funcionar bien además. Más rápido, más rápido. Y además, como estás en el entorno del panel de administración, ¿vale? Para traer todos esos datos, no tienes que meter, por ejemplo, temas de autenticación en las llamadas de API y así. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Creo que hemos clavado el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a los seguidores. Gracias.